Nomeo y Julieta se mudan a un jardín completamente distinto. ¡Todo despejado! No es que sea perfecto, pero es nuestro. Piensa en las aventuras que viviremos. ¡Mira, hay piscina! ¡Estoy bien! Perdón. Pero hombre, eso es as... ¿No has terminado? ¡Es como un jacuzzi! ¡Vienen los humanos! ¡A vuestras poses! Se suponía que iban a vivir felices para siempre. Pero cuando su mundo corre peligro... ¡Julieta, los gnomos se han ido todos! Solo hay un gnomo a quien llamar. ¡Miercoles! Soy Sherlock Gnomes, protector de los gnomos de jardín. Excepto del que literalmente acabas de romper. ¿Roto? ¿Quién está roto? ¡Ay, mi madre! En 2018... ¡Avante todo, Watson! Esos gnomos corren un grandísimo peligro. Del director de Kung Fu Panda... Que no se entere nadie, pero van a destrozarnos mañana por la noche. ¿Destrozar? ¡Ése dice que van a destrozarnos a todos mañana! Prepárate para una aventura... Tenemos que cruzar ese río. Necesitamos un barco. Elemental, Sherlock. Muy novedosa. Benny, la siguiente pista está en el parque. Indícanos cómo se va, rápido. Seguid la línea azul del suelo hasta que veáis una chincheta roja gigante. Cuidado, parece que pincha. Tenemos que entrar de incógnito. Vamos. Demasiado rápido. Para. Oh, he dicho que pares. Perdona, nunca había hecho de culo de ardu... Shh, nos han visto. Las ardillas no menean el trasero así. ¿Eh, el del tanga? ¿Nos haces una demostración? ¿Ves cómo se hace? ¿Ves? ¿Lo ves? Sí, me marean tus caderas.